Música Facundo, contame un poco cómo fue el gol, el debut en la red de Chacarita Y bueno, a Mati Rosso le queda una pelota, la levanta y bueno, yo llegué por el segundo palo y me lo llevo al jugador con pelota Entre semana dijiste que los goles ya iban a llegar, ya empezás ahora a tener una buena racha, ¿crees? Sí, bueno, ni bien no tuve muchas ocasiones, hasta ahora en todas las fechas, hoy se me pudo dar y contento por el gol Tuviste mayor participación Facundo hoy con lo que fueron los otros partidos, más allá del gol, fue un Melibiro que participó un poquito más, ¿no? ¿Crees que por cómo se dio el partido? Sí, porque era un partido duro, que había que aguantar la pelota y generar para que juegue el mancha, zapata y todo eso Y por suerte pudimos llegar a tres puntos y bueno, contento porque estamos ahí en la pelea El árbitro te dio el gol a vos, te pega vos la pelota, no le pega al jugador de colegiales, es gol tuyo El jugador de colegiales rechaza pero me lo llevo con pelota y todo Gracias Facundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!